Señora consellera, aquí de lo que estamos hablando ya no es de una comisión de política social, porque la política social y el trabajo ya no existen en esta comunidad. Aquí estamos hablando de una comisión de políticas de extrema necesidad y le estamos planteando situaciones de extrema necesidad. Yo antes le he planteado una que, sinceramente, le digo, a mí no me deja dormir por las noches porque sé que luego voy a venir aquí y el rodillo y la falta de respuesta de la consellería va a ser lo que me encuentre y no le voy a poder dar otra respuesta a las personas que me han pedido que la representen y que denuncie su situación de extrema necesidad. Eso es lo que debería de ser la prioridad de este conseller en todas las cuestiones que venimos a plantear aquí. Mire, señora consellera, vamos a hablar de competencia desleal, porque cada vez que hablamos del libre mercado aquí hablamos de la legalidad y de lo que jurídicamente se puede hacer. Pues voy a hablarle yo de competencia desleal. Mire, si SAL mantenía todos los puestos de trabajo con todos los beneficios sociales, eso suponía un coste que se vio reflejado en el precio final presentado a Ford. Sin embargo, la nueva UTE se aprovechó de ello. Eso es competencia desleal. Y presentó unos precios basados en un coste de plantilla muy bajo. La dirección de Ford, señora consellera, debería de haber incorporado la cláusula de subrogación en el pliego de condiciones para que fuesen iguales todas las empresas. Pero, sin embargo, no se hizo. Y, claro, la UTE era mucho más beneficiosa económicamente. Pero eso que coste ha tenido para la Administración Pública, pues que se han despedido a 63 trabajadores. Y que SAL, al declarar su insolvencia por no poder hacer frente a esos pagos, la Administración Pública española tendrá que hacerse cargo tanto de indemnizaciones como del correspondiente paro. Y son más de 3 millones de euros que, en caso de haberse utilizado la vía de la subrogación, el coste habría sido cero y, por supuesto, la rentabilidad social aún mayor, porque habríamos mantenido a 60 personas y 60 familias en su puesto de trabajo y con posibilidades de futuro. Vamos a hablar también de quién no cumple la ley. Pues le voy a contarle. Resulta que Ford demuestra un desprecio a la ley española, pero parece ser que para ustedes hay leyes. De primera hay leyes de segunda. Porque SAL tuvo que denunciar ante la inspección de trabajo el boicot de fuera a la convocatoria de huelga legal, contratando a trabajadores a través de ADECO. La consecuencia de incorporar trabajadores y la necesaria formación sobre riesgos laborales fue el accidente laboral que tuvo lugar en la terminal de transporte de Ford. De nuevo, la solución a todo lo expuesto consistiría en que la nueva UTE hubiera subrogado a la plantilla de SAL, o bien que se hiciese cargo de los trabajadores en su propia plantilla. Ante estas dos cuestiones jurídicas, la competencia desleal y el no acatamiento a leyes españolas, yo creo que el Consejo debería de haber mediado y haber puesto por encima las necesidades y los derechos de los valencianos y de las valencianas y, por supuesto, del acatamiento a nuestras leyes. Pero no, solamente la ley del libre mercado es la que ustedes aquí defienden, porque parece que se arrodillen a los intereses de una gran multinacional y, sin embargo, no sepan que están ustedes aquí para defender los intereses de los valencianos y de las valencianas. Porque este caso, señora consejera, usted lo sabe mejor que yo, llegó al Parlamento valenciano y se acordó por unanimidad el apoyo a SAL. Pero, sin embargo, ustedes han hecho oídos sordos. El consejero de Industria se permitió el lujo de comparar incluso la situación de SAL con otras empresas del sector. Pero, mire, la situación no era comparable por varios motivos. Mire, el dinero entregado a Ford, más de 37 millones de euros en los últimos cinco años, debería de haber servido para generar empleo y para que las empresas españolas pudieran desarrollar su actividad dentro del sector. Si Ford recibe dinero público, pero no corresponde después a la sociedad valenciana, al no incluir la subrogación para la UTE, dentro del pliegue de condiciones de la licitación, estamos incurriendo en que estamos beneficiando a una multinacional que, sin embargo, no quiere que su producción y todo lo que de positivo pueda generar vaya a desarrollarse para la sociedad valenciana. Por otra parte, decirle que no sabemos dónde está esa buena voluntad que parece ser que, en afirmaciones del Conseil, se había conseguido a través de una reunión. Miren, desde SAL se enviaron e-mails a Ford diciendo que estaban dispuestos a continuar trabajando, a ofrecer experiencia y conocimientos que, en algunos casos, suponen 30 años de vida laboral. No hubo respuesta. Representantes de la UTE y de Ford, donde SAL tuvo ocasión de explicar su situación el 27 de febrero, se les ofreció todo lo comentado y todos fueron negativas. Mire, señora consellera, la relación contractual entre Ford y SAL estaba documentada mediante contrato de prestación de servicios con renovación automática con carácter anual. Pero, sin embargo, todo eso acabó y, cuando acabó, nos encontramos con que entre diciembre de 2011 y enero de 2012 lo que sucede es que, en vez de subrogar a SAL, lo que hace Ford es adjudicar el contrato de servicios a una empresa que, por aquel entonces, ni siquiera estaba constituida. Y le voy a terminar ya por decir la cuestión de qué es lo que tiene de fondo. Mire, en el año 2000 la política de Ford Europa permitió concentrar en Alemania todos los centros de decisión. Se han descapitalizado todos los centros que tenían aquí de producción en el Estado español y, además de eso, gracias a ese libre mercado, lo que estamos haciendo es descapitalizar también todo lo que de productivo podíamos tener en ese sector aquí, en el país valenciano. Cuando ustedes deciden en si seguir dando de dinero a la multinacional para que siga defendiendo sus intereses, los intereses de la multinacional, no tienen duda. Ahora sí, cuando les pedimos que defienda los intereses de trabajadores y trabajadoras valencianos, ustedes atienden al libre mercado, es decir, atienden a que se arrodillan ante la gran multinacional. Gracias, señora López.